Ahora ya estoy en mi tierra, disfrutando lo que quiero Por poco más de treinta años anduve en el extranjero Y una vez yo tuve un sueño de ganar mucho dinero Recuerdo el día en que partí en grupo y con familiares El destino era pa'l norte, para cruzar de ilegales Lo que yo tenía en mente era ayudar a mi gente Siempre estuve trabajando, gane y gasté mi dinero Me casi tuve familia, dos vecinos que se fueron Por las leyes de la vida, yo les dejé mi dinero Ahora ya estoy en mi tierra, mis padres siempre rezaron Al hijo que andaba ausente, con alegría me esperaron Sabía que tarde o temprano, regresaba con mi gente Ahora ya estoy en mi tierra, disfrutando lo que quiero Esperándose a mis hijos, que dejen el extranjero Así ellos lo desvieron, ahí fue donde ellos nacieron